Antes de conocerte No había nada en ese mundo Que pudieras borrerme De mi pobre situación Mis más grandes amigos Los busqué por todas partes No encontré ninguno de ellos Esa era mi realidad Cuando tenía todo Ninguno de ellos faltaba Mis más pequeños deseos Los hacían realidad Pero cuando triste estaba Por la fruna y desnudez Solo tu Señor me dice El más puro y bello amor Cuando mis fuerzas se acaben Sin ellas te seguiré Cuando mi pelo esté blanco Solo a ti te miraré Con mis manos arrugadas Señor Yo a ti te aplaudiré Cuando mis ojos no vean Señor Con los de mi alma te veré Por la fruna y desnudez 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 Jesús mi salvador Jesús mi salvador De tu trono me ha mirado Hoy soy hijo del Señor Cuando mis fuerzas se acaben Dime y antes te iré Cuando mi pelo esté blanco Solo a ti te miraré Con mis manos arrugadas, Señor Yo a ti te aplaudiré Cuando mi pelo esté blanco Solo a ti te miraré Cuando mi pelo esté blanco